hola buenos días buenas tardes bienvenidos a un vídeo más de su canal pinolero blog me encuentro aquí de los semáforos del memorial sandino dos cuadras al norte o al lago vamos aquí donde una joven que tiene un negocio de baleadas hondureñas vamos a probar las famosas baleadas vamos a probar el pollo chuco miren aquí está el menú dice pollo chuco enchilada pastelito pastelito de harina de maíz mega baleada ni quiera de una baleada nica cerdo frito bebidas y más vamos a ver este local vamos a ver vamos a probar qué tal les son los pollos chucos hondureños bueno aquí me encuentro ya en las instalaciones vamos a probar el pollo chuco 100% hondureño cien por ciento hondureño pero en guatemala la palabra chucos es como el sucio entonces como ya va a ser revueltino lleva salsa lleva aderezos verdad entonces vamos a ver si me cabe miren estos pollos chucos y a los nicas les ha gustado claro bueno entonces a los nicas a los managua que vengan a aquí a delicias catracha de los semáforos de la memorial sandino dos cuadras al lago mano derecha tal vez algunos dirán que soy matamama que no hay que probar de todo verdad que comida de nicaragua le gusta a usted yo pasé varias veces por hondureño pero la carne asada la hacen ustedes el corte como de bistec verdad como de forma de bistec hombre creo que comen dos verdad con este pollo es una ala te subas con alas y es grande voy a trajer a la novia a la suegra a la suegra le da esta parte de las alas miren usted viene y le da esto a la suegra para que no vuelva a decirle invítenme en el invierno no está vuelvo no está vuelvo y cuáles son los horarios de martes a domingos 10 a 9 a la noche le da apenas 3 de camara porque de martes a domingo a domingo de 10 a 9 de la noche de martes y domingo de 10 de la mañana a 9 de la noche vamos a cortar para mí bueno señores ya llevo como 3 días miren dándole el pollo y era así el gran pechumón la ensalada es bastante miren y la ensalada de guineo es bastante la suegra las bendiciones los compadres a los primos, a los tíos creo que comen todo verdad grande la pieza bueno señores seguimos aquí en delicias catracha miren 5 días comiéndome este pollo choco y no lo pude terminar fallé como gordo es tristeza la mía primera vez en la vida que dejo comida estoy decepcionando a la sociedad de gordillos miren está buenísimo la ensalada las cajadas de guineo el hincho el pollo el sazón la crema aderezo ¿verdad que le decían? el aderezo la salsa roja todo está bueno el ambiente bonito agradable me imagino que los domingos se llena aún más ¿verdad? en la noche ¿lo sabe los domingos? sí los fines de semana los fines de semana entonces la gente va a querer saber ¿verdad? ¿cuánto vale esto? 250 250 pero miren aquí pueden comer dos por ejemplo si el muchacho que anda ahí enamorado y es palmado y la novia le dice ya me come el pollo chupo quiero probar comida internacional viene usted y se la trae aquí le dice la muchacha ¿cómo se llama usted joven? a Rosy a Rosy que no quiere salir en cámara que le parta por la mitad el pechugón y atrae a la novia y a comer los dos tranquilo sabroso le dice miramos te llegan a un restaurante internacional ¿sí o no? a comer comida catracha yo quería ir a Honduras vamos a ver más adelante vamos a probar el pollo chupo pero me puse ahí en Facebook a estar buscando y y encontré este lugar miren aquí está el menú ¿alguien? ¿está pegado? no no tiene uno este ahí le vamos a poner los precios para que venga a dar su vuelta esto me lo voy a llevar ¿me lo puedo llevar? ¿para la cena? si para la cena si para la cena no vamos a perdirse al nada me bebi un fresco un melón estaba sabroso todo estaba rico valió la pena la madre a soledad que me pegué está horrible el sol ¿verdad? está horroroso el sol miren hasta que estoy quemado miren ahí aquellos que preguntan ¿cómo está el el clima en Nicaragua? ¿cómo está el sol? aquí les dejo una evidencia está horroroso ya es para que el señor no ponga el aire acondicionado un ratito miren este número no tenga pena ¿alta usted? el número chiquito como David entonces muchacho aquí pueden ver los precios vamos a ver los precios me iba a comer una baleada pero ¿qué va? la próxima vamos a hacer un video de la baleada yo voy a hacer un video de la baleada porque mentira no ese pollo chico me noqueó estaba rico sabroso recomendado vengan a dar su vuelta ¿tiene delivery? no no tiene delivery así que vengan hombre me voy a comer aquí estar en la casa todo el mundo te quiere pedir si no les da son malos son mala onda de verdad que se te atraviesa un tupepollo una garganta por ti entonces usted se pone aquí ahí en televisión miren si quiere ver este un partido de fútbol hay música pero le dije a ella que me hay que quitar la música porque usted sabe que en youtube cuando hay música de fondo te bajan los videos entonces vamos a hacer una toma de las mesas y del menú estamos en facebook están en facebook dicen los jóvenes Rosy pero le da pena salir en cama le da pena pero es bueno hacer tiktok como la mía ustedes no hace tiktok le da pena bueno entonces vengan a delicios catracha a disfrutar de baleadas pollochuco que otra comida hondureña ofrece pastelitos y enchiladas pastelitos y enchiladas vamos a ver por el menú bueno aquí tenemos a la joven Rosy hondureña 100% pero le gustó un pinolero le gustó un paisita entonces dígale ahí a las cámaras a la gente que la va a ver en youtube cuáles son los menús el famoso pollochuco que fue el que se comió y pues ahí ya les enseñó tenemos las enchiladas hondureñas que vienen siendo como la reprocheta de aquí de Nicaragua una tortilla de maíz frita al instante que todo se cocina al instante para que puedan comer calientito se fría se fría al instante lleva carne molida con papa ensalada de repollo lleva salsa roja una rodada de tomate una rodada de huevo y quesito rallado y ahí tenemos los pastelitos de harina van rellenos de carne molida con papa o pollo desmenuzado por dentro igual van fritos y lleva ensalada de repollo y lleva queso rallado y salsita roja y aquí están los de maíz igual y aquí tenemos la famosa baleada que es la más popular en este local entonces esta es la baleada sencilla igual se hace al instante una tortilla de harina artesanal no es bimbo cabe recalcar que lleva fritos moridos fritos queso rallado y cremos esta es la sencilla entonces ahí tenemos la baleada nica que es muy vendida para los nicaragüenses baleada nica ese invento de usted ese invento de mi esposo ah de su esposo si la baleada nica lleva gallopinto 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 lleva maduro frito en trocito lleva queso frito en trocito lleva carne la carne que usted coge sea res, cerdo o pollo y lleva crema entonces es una bomba de tiempo esa es grandísima si esa fue grande esa le dice en este caso entonces esta es la baleada nica entonces usted su aleja sencilla la puede armar con estas extras aquí tenemos las extras cerdo pollo amenizado huevo red pollo maduro como usted la quiera armar también vendemos el café con leche el café negro y los refrescos naturales y nos pueden buscar en Facebook así como le dice y entonces cuénteme que le ha gustado de Nicaragua bueno las enchinadas me encanta pero que sean buenas que no sean solo de agro y que he dicho nicaragüense se le ha pegado dale pues ¿dónde está bochala chavala chavala como dicen ustedes chavala guirro dicen ustedes allá decimos guirro a los niños o zipote no dicen jepote ah no eso es en San Pedro como es en vos jepote pero ¿dónde que dicen a una peja abajo es San Pedro dame pisto pistear ¿qué es pistear como pistear es como guardar jugar pero porque yo he escuchado que dicen vamos a pistear y caguama caguama es creo que el alcohol la cerveza entonces está encantada con nicaragua el esposo es casado ¿vieron? porque no me estén preguntando de ahí tienen cámara miren por si se quieren pasar de lista y no quieren pagar entonces vamos a ver miren catracha o nicaragua y cuál es su deporte favorito para 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 mirar y cuál es su equipo de allá preferido victoria pero hay uno que famoso verdad este motagua motagua y el béisbol no le gusta no no juega béisbol verdad el hondureño bueno señores ya casi nos estamos despidiendo de este video bueno me voy con la panza llena el corazón contento porque el pollo chungo estaba juani como es el juani en hondura macizo estaba macizo macizo ahora ve parque el pisto hoy en san pedro sula sula san pedro sula pero dicen que es una ciudad moderna san pedro sula industrial pero hay su buenos edificios la estructura más o menos entonces vamos a tener que ir a hondura muchachos yo conocí yo yo pasaba por honduras pero quiero turistear ahí entonces bueno ya la panza está agradecida gracias a dios verdad gracias a rosy que ha pedido moraga moraga sí a rosy moraga una joven catracha emprendedora no le estuvo estuvo viendo al éxito emprendió aquí en nicaragua con comida catracha 100% el pollo catracho los tomates catracho los dinero catracho yo yo estoy asustado porque aquí en nicaragua comemos con tajadas de plátano ellos con tajadas de inegro y muy rica la comida recomendado verdad entonces volvemos a decir la dirección de los semáforos del memorial sandino dos cuadras al lago o dos al norte mano derecha número de teléfonos triple 8 triple 8 doble 0 9 52 9 52 ahí usted o busca en facebook delicia catracha recuerden que no hay delivery vengan a dar su vuelta hombre salga ahí de acá bolinca de la chureca de los balcanes de santana de moción recano está bien bonito este sector del memorial sandino tenía rato no venir por estos lados si me dan ganas de irme a la casa está bonito aquí el ambiente ya por lo menos me distraigo viendo los carros entonces muchachos vamos a pagar para que no digan que uno anda degenerado vamos a pagar a Rosy le agradecemos ya que me dio la oportunidad de hacer este video para que usted se den cuenta que en Malagua puede encontrar comida cubana venezolana salvadoreña dicen que venden pupusa aquí venden pupusa si a veces salvadoreña dos kilos catracha no dos kilos catracha entonces ya ha comido ya ha probado comida de todas partes del mundo ya no hubiera comer comida china latón murciélago pelo gato chompipe caballo burro entonces muchachos así nos estamos despidiendo de este video sobró pollo chucos me lo voy a llevar a la casa porque la verdad que estaba sabroso y no hay que desperdiciarlo espero el video les guste recuerden compartirlo darle like y suscribirse a su canal pinolero blog 505 miren vine sin panza y me voy panza gracias a Rosa que Dios les bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga Gracias.